Amaita 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 Tama ita, moris usa tebe, la oha kiak pen oa, moris misak une Ina no ama, huzu bae mi, arohan lai banai maroma Akserak lai balulik matabihan, honi tik tulun mayami, ii hae maniarae Ina no ama, huzu bae mi, arohan lai banai maroma Ina no ama, huzu bae mi, arohan lai banai maroma Tama ita, moris usa tebe, la oha kiak pen oa, moris misak une Tama ita, moris usa, la oha kiak pen oa, moris misak une Ina no ama, huzu bae mi, arohan lai banai maroma Tama ita, moris tebe, la oha kiak pen oa, moris misak une Tama ita, moris usa, la oha kiak pen oa, moris misak une Ina no ama, huzu bae mi, arohan lai banai maroma Gracias.